Para los pueblos andinos la música es algo fundamental, algo de lo que no se le puede privar a la persona, cualquiera que sea el individuo y cualquiera que sea la localidad. Basta ver el calendario de fiestas y no hay día en que en Ayacucho no haya una banda de músicos tocando, no hay día que en el Valle del Mantaro en alguna parte haya una fiesta. Todo el mundo andino canta y baila y tiene la alegría de vivir. Eso es, en mi opinión, el recurso que en última instancia explica por qué el pueblo aguanta tanto en el país. Música Solo con el cielo recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar y me amabas tanto a mí como yo te amaba a ti. Música Todo el amor perdido Y ahora les traigo la gran sorpresa desde la tierra huanca, desde la tierra de la riquísima papa la huancaína, de los ancestrales guerreros huancas, los que nunca se dejaron someter por nadie. Vamos a brindarle a un grupo nuevo, un nuevo conjunto. Ellos son los Shafi del Perú. ¡Aplausos! Aplausos Cantamos al hombre andino o cantamos al ambulante, cantamos la vida social del país, cantamos por ejemplo al chofer, al hombre, al héroe anónimo del volante, cantamos al estudiante, cantamos al médico, cantamos al amor, cantamos a la vida. Música Cuando llegamos a Lima Capital, mucha gente nos recibió muy bien, mucha gente. ¿Y quiénes nos recibieron bien? Los que antes tenían una careta acá y decían soy de San Isidro, soy de Miraflores. Y cuando veríamos su origen verdaderamente, eran de Cerro del Pasco, eran de Huancayo, eran de Chanchamayo, eran provincianos, ¿no? O eran de Chiclayo, pero eran capitalinos cuando llegamos. Yo pienso que con la llegada de los Shafi también surgió un pequeño fenómeno, tal vez positivo, un pequeño cambio de identificación. Porque cuando llegamos a Lima, inclusive mis colegas de la época, habían grupos de la época que sonaban tan bien, pero que jamás cantaban ellos a su lugar de origen. O ellos jamás cantaban a voz en cuello diciendo que eran de tales o cuales lugares. La comunidad tiene que progresar la comunidad. Todos juntos y unidos. Desunido no se hace nada. Estamos de acuerdo, de toda manera. Este es el mensaje de los Shafis. Nos damos la mano cuando hay necesidad. Con la llegada de los Shafis se rompe todo este tipo de esquemas. Y es el pueblo verano que sufre el centralismo en esa época, en esos años, quienes trataron de identificarse con su música. Quizás un poco ya actualizado por el mismo hecho de haber venido a la capital. No podía identificarse con el huayno, merced al temor, al miedo, que estoy en Lima, ¿para qué con el huayno? Pero aparecen los Shafis, el huayno moderno, tocado con instrumentos modernos, les permite identificarse. Rompen esquemas, rompen todo tipo de tabús. Y es ahí cuando se convierte de fenómeno a movimiento. Era muy pobrecito cuando te conocí solita y ercito que te hice mujer tan solito sabe que te quiero de amor tan solito sabe que te fuiste de amor pasó mucho tiempo y plata todo con mis manos mucho trabajo y todo con la muerte me podrás quitar las ganas de verte y podernos casar. En la música chicha se ve de todo. Es como decíamos Francia, París, ciudad como Polita. En la música chicha es casi similar porque ves ambulantes, estudiantes, ves médicos, choferes. Entonces hay público de diferente extracto social. Pero en más masa hay público popular, sea que el público nuestro, lo que nosotros vivimos, el ambiente que vivimos. Yo he sido vendedor ambulante, he acompañado a mi madre en sus viajes a las fiestas patronales de los pueblos de Ayacucho, Ancabelica, Huancayo, de repente, en el norte también la Cruz de Chalpón, Cruz de Motupe, etc. Fiestas donde se reúnen en la algarabía de la vigencia de la costumbre, se reúnen también un comercio ambulatorio que lleva artículos de fantasía, lleva cosas que están de moda de repente y se vende porque hay gente que acude a esas fiestas patronales. Entonces, es por eso que identificado con esta labor, identificado con el lugar de origen o el centro de trabajo de origen de los músicos que integraban a Rosiapis también, uno era vendedor de zapatos, uno era vendedor de carne, uno se dedicaba a la agricultura, yo era vendedor ambulante, era estudiante también. Entonces, eso me movió de repente a hacer algunos temas parecidos. Este movimiento tropical ha nacido con un fuerte pensamiento, con unas ideas claras de grandes personajes de la música. Posiblemente, en su época, ellos han hecho música con el afán no de ganar fama ni dinero, sino de hacer música. Pero cuando se convierte en movimiento ya ahí cubre el interés de sociólogos, antropólogos, periodistas, profesionales en el campo. Y no solamente del país, sino del mundo entero. Tal es el caso que en la época del 80, 86 aproximadamente, los chapis han sido invitados para trabajar, para participar de un festival mundial de juventudes, que esto fue en Francia. Y tú sabes que París es ciudad luz. Y ahí llegaron los chapis con nuestra música tropical. Nuestra música tropical andina que tiene pues mucho que decir en el aspecto político del Parú. En mis recuerdos son así como una nota de alegría, de color, de reivindicación de justamente esto, ¿no? De lo que tú decías, de lo cholo migrante, de lo andino en las ciudades. Y ya no solo en las ciudades, me acuerdo que ellos triunfan también en el extranjero. y cuando viajamos a Francia, si estábamos en Francia veíamos turcos, veíamos pakistaníes que vendían, había unos mercados, vendían en forma ambulatoria también. No se salve el mundo de esto. Claro que nuestro país se ha desarrollado porque la necesidad era tremenda y el ingenio del peruano pues es terrible. Vende desde un ladrillo hasta la torre Eiffel puede vender el peruano de repente. Pero esa problemática se había que ver y nosotros, como somos parte, yo al menos se dio parte de ello y consideré justo dedicarles un homenaje a los ambulantes y esa fue en esta primera versión que se llama Hací mi trabajo. Realmente creo que va con esta imagen de los andinos y de los informales exitosos. La visión optimista del mundo popular migrante andino informal. La visión de Hernando de Soto, de Matos Mar, de Jürgen Golte. Y ellos como que le ponen el fondo musical a esos trabajos si se quiere más áridos de ciudades sociales. ¿No? El folclore siempre estuvo un poco separado de lo tropical. Con la aparición de la música tropical andina me parece que sí ha habido la fusión y la aceptación del público que prácticamente es el mismo. El público folclórico es el que consume la música tropical andina. Entonces hay esa vinculación y esa aceptación para que en un evento se pueda difundir estas dos corrientes sin ningún problema para el público asistente. Música Música ¡Gracias! Bueno, para mí es el creador, pues, de la cumbia peruana. Él es el creador, no hay más. Él es, con todo respeto, Enrique Delgado. Y es un guitarrista, pues, es fenómeno la guitarra. Es un hombre que dominaba todo el diapasón. Ya en la década del 50, la música tropical en el Perú había tenido un auge con la llegada de músicos argentinos como Freddy Roland, Enrique Lynch, que vinieron con Pérez Prado en la época del mambo, del rock. Sin embargo, a partir de la década del 60, a mediados de la década del 60, podríamos decir que ya se buscaba una identificación de lo nuestro. Cuando las orquestas, digamos, tienen la influencia de la música andina, muchos relacionan a la palabra chicha con el tema de la chichera de Baquerizo, los demonios del corocoyay, ¿no? O sea, de las fiestas tradicionales que hemos heredado de nuestros ancestros, de la música huanca, de la música del centro, se vieron en la necesidad también de interpretar música comercial, que digamos, para los bailes, y es en ese momento en que empieza, digamos, a buscarse una identificación, lo que más luego desencadenaría en lo que es nuestra música tropical peruana. Ya hablamos, pues, del maestro Enrique Delgado Montes, que ya existía con su grupo Los Destellos. Había Pedro Miguelicio Maracaibos, comenzó a salir los ecos de Huberto Cuestas, ya había el grupo Manzanita, Los Ribereños, etcétera, y en fin, un sinnúmero de agrupaciones que comenzaron a hacer la música tropical versión guitarra eléctrica también, porque sus antecesores eran músicos que hacían cumbias, hacían música tropical peruana, pero con instrumentos de viento, saxos, ya veces saxos principalmente, la época de Los Demonios del Mantaro y otras incorporaciones similares. Entonces, crece la parte, a partir de los 60, la época de la guitarra para música tropical en versión peruana, ¿no? Y, bueno, ahí fue, mi influencia fue en música peruana, netamente, más que nada. Yo comencé de muy muchacho la guitarra. A los 14 años debuté tocando profesionalmente en un coliseo con Enrique Elgado y su hermana. Era un trío. Acompañaba guainos. O sea que en la guitarra he tenido mucha experiencia porque he robado bastante, he tenido mucha participación, no solo de un solo ritmo, de varios ritmos. Fuimos a ensayar porque teníamos que grabar al otro día y saqué un tema que se llama Yo te quiero, cariñito. Y entonces Enrique se había comprado el sentilizador y no lo sabía dominar, dije, aquí voy a sonar. Entonces, en el ensayo nomás comencé a... Me salió, al momento, me salió Jardín de Amor. ¿Quieres escuchar Jardín de Amor? La primera parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Música Se empieza por el nombre de Chicha porque había una canción en la Chicherita Entonces de ahí arranca un poco el nombre de Chicha Y porque se empieza a fusionar la cumbia costeña de hace 30 años con los destellos Con el folclor de diferentes puntos del país Entonces los chapis cuando llegan a Lima eran provincianos que hacían huayno Y llegan a Lima se encuentran con los destellos que hacían cumbia costeña Y hacen la fusión, hacen el huayno cumbia Y ahí es donde se denomina este género musical Chicha Es un estilo más que le pusieron a la cumbia Nunca hemos querido tomar nombres de otro folclor Están en el caso de la cumbia que viene de Colombia Entonces para nosotros el ritmo Como nombre, como patrimonio cultural Lo pusimos Chicha Porque Chicha es bebida sagrada del Inca Ayer bebida sagrada del Inca y hoy género musical Entonces esa partida nosotros tomamos una parte original Ahora la que ya se dice la llamada tecno cumbia Quiero que para mí es solamente un formulismo y un nombre En la base original está la música tropical peruana La música Chicha La música que nosotros hacemos Me inclinaría más yo a que se le llame Chicha Todo lo que hacemos ¿Por qué? Porque Chicha es una informalidad Tenemos un presidente Chicha Tenemos bancos Chicha Tenemos préstamos Chicha Tenemos una realidad Chicha ¿No? Entonces esta cumbia de bien se llama Chicha también Debía Salvo a algunos no les gusta la palabrita Pero eso no lo hace No le hace nada pues O llámale Pedro Pérez Pero identifícalo pues Se identifica O sea Debíamos de crear algo Alguna palabrita para Para que esta música nuestra no se pierda O no sea captada Tan salvajemente como ha sido captado Por ejemplo el pisco peruano Que ahora es pisco chileno Bueno eso es una costumbre Ya pues viene Pues esto viene de De los mismos periodistas ¿No? Ahora no sé por qué Todo lo llaman Chicha A periodistas Chicha Todo ¿No? Se discriminan Pero ¿Qué se va a hacer? No se va a ir contra la masa No puede nunca Bueno y tal No eso no se llama Chicha Eso es de en vano Podría ser pues Ya que tanto nos han dicho Chichero Se llaman Chichero ¿No? ¿Cuál es el problema? El asunto nomás Darle la promoción Respectiva De la orientación Y qué se yo Y que no se vea más Sino que se vea bonito Ponerle saco y colba A la Chicha Soy muchacho provinciano Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos A trabajar Chacalón Lorenzo Palacios Quispe es el nombre Él también es hijo de inmigrantes Él también es nacido en Huancayo Y luego viene aquí en la capital Tiene la importancia Y marca un icono dentro de la música tropical peruana Es en el estilo del canto En la interpretación Esa voz entre el quejido, lloroso Y también fuerte, imponente, reclamativo Es lo que va marcando un estilo en la música tropical Su música es visto como una especie de energía De fuerza Pero también a la vez La voz mea Quebrante, llorosa Y eso es lo que mayormente ha hecho Identificar Identificar A muchos jóvenes Generaciones Que muchas veces de repente ven La frustración El faclazo La indignación Y sus limitaciones O sus penas Expresadas o identificadas En esta forma de canto Y estilo de hacer Chacalón Las letras en las músicas Expresan los momentos de alegría De frustración De expectativas De una serie de estados anímicos Que el migrante Fundamentalmente Experimenta en la ciudad Entonces hay una vinculación De lo que es La cultura del imaginario popular De ese migrante Que se imagina en la ciudad Que logra ubicarse Como tal En función a la relación Con otros actores sociales en la ciudad Con el contenido de las canciones Ahí se da el encuentro entonces Entre cultura y música La música probablemente Es una de las expresiones Que mejor pueden traducir Esos estados anímicos Que son quizá Parte de la cotidianidad Parte de Las actividades diarias A las cuales están Ellos inmersos Cuando uno escucha La música de Huayno Cuando uno escucha La música chicha No es como las otras canciones Que solamente hablan de amor O hablan de lo que sufre el corazón Si no hablan de las vivencias De lo que sufre realmente La gente del pueblo Como son Los niños abandonados La gente que tiene problemas Los borrachos Los alcohólicos O todas esas personas Que sufren por no tener un papá Infinidad de problemas En la pobreza Y dentro de mis canciones Están también Está eso Eso que ha dejado La cultura de mi papá Por decirlo de alguna manera Dentro de mí Nosotros los serranos Tenemos una capacidad De convocatoria Y cuando nos decimos Hacer una cosa Lo hacemos Y eso es lo que hemos hecho Pues la gran capacidad Del hombre serrano Pues del hombre provinciano Cuando llega a la capital Es de ser algo Y como tú dices Creo que aquí en la capital Todavía existe mucho racismo El racismo del serrano Y el costeño Del que tiene dinero Y el que no tiene dinero El Perú es un país Fracturado Es un país que nació Partido Y que en los 500 años Que ya casi llevamos De historia Después de los españoles Nunca se hizo Un esfuerzo serio Por acercarnos Las partes Seguimos en conflicto Nos siguen oponiendo Unos a otros Aunque el discurso Del acercamiento Tiene más espacio Que el que tenía 50 años atrás Pero reconocer ese hecho No quita en absoluto Que la confrontación Que el desdén El menosprecio Y el racismo Sigan teniendo Una carta de ciudadanía Extraordinaria En el país Siempre se ha querido Se ha levantado Tal vez demasiado Para satanizar Determinados sectores sociales El mundo de la chicha Como el mundo De la delincuencia De la violencia De la droga ¿No? Que también algo de cierto hay Pero tampoco se puede encasillar Yo creo que por lo menos En los 80 Si tú vas a hacer Un balance Más que el mundo De la droga De la decadencia De la violencia Que existe ¿No? Y que está ahí Lo que predomina Es este otro Es este otro aspecto Más bien ¿No? El del mundo andino Como irrumpiendo En la escena Un mundo andino Creativo Que se adapta A los tiempos modernos Que invade las ciudades ¿No? De manera De hecho Desordenada Pero Finalmente creativa Yo creo que En los 80 Yo diría que ese es El aspecto principal Sin negar el otro Tenemos el orgullo De ser peruanos Y somos felices Y representamos A nuestra querida patria En Latinoamérica Y ahora en Estados Unidos En Norteamérica Señoras y señores El Grupo Néctar Una agrupación Que se forma Hace 6 años En la ciudad De Buenos Aires Capital federal De la República Argentina Johnny Orozco Y los muchachos Recorren Paraguay Uruguay Sao Pablo Brasil Bolivia Chile Y ahora Señoras y señores Estados Unidos Y en el mes de mayo Con cariño La mejor representación Musical de la cumbia El Grupo Néctar En mayo Rumbo A la ciudad de Italia Cerito y hermoso país Ok Nos espera Italia Con cariño para ustedes Para todas las chicas Enamoradas Ojalá Que nunca te suceda eso ¿Verdad? Ya lo dice El niño negro Y su grupo Néctar Primicia 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 Quieta Triste 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 Es tu final Espa 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 Triste Espa Yo creo que el estilo De la música tropical andina Está bien marcado Es la parte superior O la etapa superior Del huayno Y tú sabes que nuestro huayno Pues son las raíces Es la esencia Es el legado Que nos dejaron Nuestros antepasados Jamás va a morir Jamás va a desaparecer Siempre va a perdurar Va a perdurar Es como la música De los grupos tropicales andinos Expresiones nuevas De un ropaje viejo De una trayectoria vieja Que nunca se va a desligar Porque no es Una innovación En la que se está incorporando Cosas totalmente nuevas Que se desprenden De lo anterior Hay una especie De continuidad Un cordón umbilical Que está traspasando Desde las músicas regionales De Flor Bucarina Picaflor de los Andes Hasta la Tecnocumbia Mi vecina Que me vuelva Ella me llama Talamiento Venga acá Pues matiquito Hoy no está Mi marido Corazón de chancho Si era de ver Que la media noche Te dejé comer Corazón de chancho Quiero tener Porque locura La tiene su piel Corazón de chancho Si era de ver Que la media noche Te dejé comer Corazón de chancho Quiero tener Porque locura No dice Al principio Toda fusión Puede ser acusada Como pues Incoherente Como falta de estilo Como huachafa Pero creo que En la medida en que Tras esta fusión Hay una pulsión auténtica Una pulsión de expresión Este Esta 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 mezcla Esta fusión Va a generar Una nueva tradición Va a producir Algo clásico Creo que cuando Esta mezcla No está guiada Por una pulsión De autenticidad Sino por una pulsión Marquetera De obtener ganancias De tener Visibilidad Poder Ahí si Tendríamos el caso De lo huachafo En el sentido De lo incoherente Lo inconsistente Lo hecho En función de una Expectativa Y no tanto De una necesidad Interna Hay una gran Este Rama De cosas Porque ahora Por ejemplo Estás escuchando Una cumbia balada Escuchas una cumbia rock Escuchas Una cumbia huayno Que es el folclore Del norte chico Escuchas No sé Un poco más Escuchas Cumbia metal Cumbia thriller Cumbia thriller Cumbia thriller Cumbia thriller Cumbia thriller Ya lo bailan en mi tierra Cumbia thriller Este ritmo tan caliente Cumbia thriller Y bailando con los mirlos Cumbia thriller Sentirás que es muy sensual Cumbia thriller La cumbia thriller La gran variedad Y es el ingenio Que tienen los músicos Para crear y fusionar Es muy difícil En ese momento De hablar de estilos marcados Hay grupos todavía Que mantienen Lo original Que es la cumbia Costeña Que es la cumbia Andina Que es la chicha Que es la cumbia Sureña Que viene de Bolivia Con diferentes grupos Como los Ronish Entre otros grupos De Puno y Juliaca Que es cumbia Que es otro estilo De cumbia Entonces Creo que los matices Y las opciones No tienen Cuando acabar Porque el músico Siempre busca cosas nuevas Lo que es tecnocumbia En los noventas Tiene por un lado Una vertiente andina Pero entran con fuerza Como al principio También de la chicha Pero es muy notorio La entrada De los amazónicos Del oriente De la selva En esta oportunidad Rutcarina Ha fusionado El ritmo típico De la selva Que es el chimaiche El bombo baile La pandilla Entonces ha fusionado En mis canciones Incluyendo En la grabación Los instrumentos originales Como el aquen El bombo El tambor Y también parte De la vestimenta De las chicas Mezclando lo moderno Con lo típico No Un objeto En la grabación 一下 De la selva del alumno De la holding Son Un Python Con lo típico plugin Amazón Un impedance Io Ig En la grabación Es Con lo típico Con lo típico Saya Es Qué vais Thing Yo Típico Típico Ok waren Los Tômico ее Típico ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pues la mujer ha adquirido un protagonismo, si no compara la chicha con la tecnocumbia, es obvio que la mujer ha asumido un protagonismo que antes no tenía y es un protagonismo que tiene que ver también mucho con el cuerpo, con el hecho de una cierta emancipación, una cierta liberación del cuerpo, de las restricciones sociales, una posibilidad de exhibir el cuerpo. Ahora, no es necesariamente un factor de liberación, es un factor ambiguo, porque por un lado están estas chicas bailando, cantando, pero por otro lado también es un protagonismo como objeto de deseo, antes que como sujetos, pero de todas maneras es un protagonismo y esto es algo importante. ¡Gracias! 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 Esos sí son definitivamente hijos de migrantes o nietos de migrantes y los que están en provincias ya no son los provincianos de antes, son provincianos con mucho más influencia de los medios de comunicación. Entonces hay una nueva generación que irrumpe con su propio sonido, por así decirlo, y en ese sonido propio hay pues influencias nuevas también, ¿no? Los jugores, toda esta música Tex-Mex está casi ahí nomás, ¿no? ¿Y por qué la inclinación ahora del Tex-Mex? Porque bueno, esto salió de una... en la Tecnocumbia salió algo... Tito dijo, mira, vamos a hacer una prueba, a ver qué va, cómo va una producción. Y como nunca se había hecho, hicimos una fusión de la cumbia colombiana con el Tex-Mex y la cumbia peruana. Entonces, ya vamos a hacerlo, le dije y lo hicimos y pues empezó el primer... la primera producción salió, se empezó a verdear, la segunda producción, también a la tercera producción pues ya empiezan a pedir contratos y pues se hizo un reventón en Perú. ¡Ajá! ¡Gatoncitos! Música Mis amigas dicen que no es para mí Pero es solo él quien me hace feliz Es solamente él quien me hace feliz Es solamente él quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy muy soñadora Y digo lo que representa en mi vida Él es mi hombre, mi santa y querida Sabes no soy débil, yo soy mujer fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la tierra Te digo que me tienen hambre los estilistas Ah, quieren cambiarme Quieren cambiarme el color de pelo Quieren cambiarme, quieren hacer mi corte No, le digo que te quedaría un color que me han dicho Rojo O sea, y él también está confabulando con ellos Porque quiere que cambie de luz Como le digo, disculpa mi amor Pero a eso sí no te puedo acercar Mira, mira, escucha el luz que él quiere A ver, dile lo que él quiere Por ejemplo, que ya no use el cerquillo Que se peine para un costado Y ya lo ha hecho y le queda muy bien Y luego, por ejemplo Hasta ahí nomás Creo que soy un poquito inspiración De alguna gente que piensa Que no, no va a poder hacer nada Que lo ve muy lejos Que quiere lograr algo Y que dice, no, yo qué voy a poder Yo lo decía Yo me imaginaba, soñaba Me miraba en el espejo Estar cantando entre muchísima gente Pero jamás hubiera pensado Que se iba a hacer realidad Jamás pensé que se iba a hacer realidad Pero sí lo deseaba Sí se lo pedí a Dios Que me diera la oportunidad Pero no imaginaba, ¿no? Pero entonces por eso digo Ahora todo se puede, ¿no? Solo basta que uno quiera hacerlo Y solo pedirle la oportunidad a Dios Y ponerle muchas ganas, ¿no? No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Yo he tenido oportunidad De conversar muchas veces Con muchos jóvenes De universidades Y había un grupo ahí Somos de la universidad tal Y a veces iban hasta Con sus cartelitos Y tú no sabes Cómo lloraban Y cantaban Algunos de ellos lloraban Y los otros le hacían así En la cabeza Le hacían, oh Como decirlo que lloró Y entonces Me encantaba ver Que estaban viviendo conmigo Pero no lloraban O sea, ¿qué significa eso? Que ellos pasan etapas Están pasando, por ejemplo Ponte que yo cante la canción Nuestro amor es prohibido Y de repente le está pasando A uno de ellos Le pasó Entonces justo yo canto esta canción O canto otra que también le llegó Y entonces ellos se ponen a llorar O sea, se identificaban más que todo Yo creo con la letra de las canciones Con la letra de las canciones Y pues con la gana que yo le ponía También al cantar La regla de la sexta La regla de la sexta Hey, 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 hey Este amor es prohibido, una vez que por favor Tu amor no puede ser, una gente en el corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Cuando te conocí, ahora ya sabía ser Me quiero interponer, pero ya me enamoré Mami, yo me quiero hoy hacer, que si ya estamos de ver y mi ser Quiero, quisiera un poquito, un poquito de tu amor Quisiera un poquito, una gente en el corazón Quisiera un poquito, un poquito de tu amor Quisiera un poquito, un poquito de tu amor Quisiera un poquito, un poquito, un poquito Qu up! ¡Gracias! 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 Es un escenario bien revuelto en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, realmente es un crisol, ¿no? De fusiones, de renovaciones, y también de mantenimiento de tradiciones, ¿no? Culturas, lenguas, visiones, imaginarios, expectativas que prácticamente provienen de todo el Perú. Y dentro de todo esto, la música es la expresión más objetiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!